Hola, bienvenidos una vez más a Yo Soy Pollo Hoy vamos a hablar de un tema muy particular Vamos a hablar de las cosas que a nosotros nos dan miedo A la oscuridad ¡Ahhh! ¡Que apagó la luz! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! Yo Soy Pollo A nosotros los hombres nos da un pánico increíble tirarnos un pedo delante de nuestra novia ¡ AH! ¡Jajajajaja! Pero más miedo da Ir al baño y que nos pase esto ¡Ahhh! ¡Arra sí, a limpiarme! ¡No! ¿Ya sé? ¡Yo tengo miedo! ¡Ay, me puse en miedo compoundious! ¡Oh! ¡Ah, gracias! Gracias, yo vivo solo Es cierto que todos amamos Vernos al espejo Pero cuando oscurece El espejo se convierte en algo Que a nadie le gusta Si me tengo que tener miedo Solamente soy yo Nosotros los hombres jugamos mucho de machos Así, pero montones, pero cuando estamos viendo Una película de miedo Se nos cierra el culito Bueno, vean Hoy que es Halloween Podemos ver el exorcista No, no, no Jodadas, esa vara, yo odio Es una cagada de Riz esa película Si, si, si Madre, pero tanta vara Madre, no ha pasado nada Pero no es malo Madre, bueno, espérese O sea, yo creí que a Chile me iba asustado No, 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 no Claro, es que no, no es así No, no, no Madre 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 No, mamá, yo quiero ver, madre No, no soy ningún maricón, madre 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 ¿Fer? FER Madre 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 Que madre, anda en el baño Madre Esta es la parte donde la mamá le diera la jupa Mamá, yo quiero ver si esta la madre Mamá, yo quiero ver si esta la madre ¡Ay, mamá! Mamá, vea Todos tenemos miedo que nos asusten mientras dormimos Así que la cobija es nuestro único protector Bueno, como pueden ver Pero hoy me tocó hacer el video prácticamente que solo Tuvimos de invitado a Fer Morera Y también a Esteban, el vocalista de Percance Espero que hayan disfrutado montones de este video Si les gustó, le pueden dar la manita arriba Dale me gusta, comentar el video, compartirlo Y no olviden que suscribirse es totalmente gratis Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Como YoSoyPolloOficial en Instagram Como YoSoyPollo en Facebook Y también como YoSoyPolloCR en Twitter Así que nos vemos en el próximo video ¡Pura vida! Gracias por ver el video ¡Suscríbete!